Aquí en Música TV, a ver, quizá cuando visitaste algún lugar que te flasheó, cuando viniste por primera vez a Buenos Aires, vos hubieses querido estar en mis zapatos, porque jamás una persona que nació en la ciudad de Buenos Aires sintió lo que sentí yo, por ejemplo, cuando llegué al obelisco y vi todas estas luces, viste, que hay acá. Es como que te flasheás como lo que me pasó a mí en Cataratas, ponele, ¿no? Bueno, hay algo de eso, o lo que te pasó cuando viniste a Montegrande. Claro, también, novio. No, no, sí, es como un momento sorpresivo. Conocí a Montegrande, lo logré, ¿entendés? Llegaste a Montegrande. Me llegó a la casa de sus papás. Perdón, Yuyito González vino a Montegrande, ¿conoce Montegrande? Nunca. No tuvo ese placer, ¿eh? De conocer la Plaza Mitre, la calle La Colorada, ¿te das cuenta? La panadería riquísima que tiene Montegrande. La moderna, la moderna que se manda unos amuchitos de miga. Quisieran estar en mis zapatos, ¿en qué momento dijiste eso? ¿Conociste algún artista acá? Claro, ¿conociste un famoso que tenías muchas, muchas, muchas ganas de conocer? ¿Qué hace en el casting de Azafata de Guido Casca? Bueno, trabajó con Guido. A ver, ¿qué me refregás de haber trabajado con Guido? ¿Qué te refregás? ¿Sabés qué? Yo lo vi a Guido comiéndose de un tupper que tenía al costadito empanadas de pan. ¿Sabés qué te voy a refregar? ¿Ya? Te voy a refregar que estaba la puerta de la comida. A ver, ¿te acordás que Guido tenía varias puertas donde salía mucha gente? Claro, era el formato de Guido Casca en la tarde. Entonces, una de las puertas era de ir a comida. Entonces, venía la gente y competía por quien hacía, por ejemplo, el mejor sándwich. Ajá. Adiviná qué pasaba con todos esos sándwiches que después quedaban cuando se acababa, se terminaba el programa. Brenda y Aloy se los llevaban a Yuyito González. Atacábamos, no, bueno, para tanto no, pero atacábamos todos, viste, de producción es como si ahora vos vas, termina, quedan ahí y vos vas y comías todo eso. Hubiésemos querido estar en los zapatos de ella, que era la zafata de Guido.